Para olvidarme de ti voy a cultivar la tierra, en ella espero encontrar remedio para mis penas. Aquí plantaré el rosal de las espinas más gruesas, tendré lista la corona para cuando en mí te mueras. Para mi tristeza violeta azul, clavelinas rojas pa' mi pasión, y para saber si me corresponde desojo un blanco manzanillón. Si me quieres mucho, poquito, nada, tranquilo queda mi corazón. Creciendo irán poco a poco los alegres pensamientos, cuando ya estén florecidos irá lejos tu recuerdo. De la flor de la amapola seré su mejor amiga, la pondré bajo la almohada para dormirme tranquila. Para mi tristeza violeta azul, clavelina roja pa' mi pasión, y para saber si me corresponde desojo un blanco manzanillón. Si me quieres mucho, poquito, nada, tranquilo queda mi corazón. Juego yo de toronjí cuando me aumentan las penas, y flores de mi jardín han de ser mis enfermeras. Y si acaso yo me ausento, antes que tú te arrepientas, heredarás esas flores de naturarte con ellas. Para mi tristeza violeta azul, clavelina roja pa' mi pasión, y para saber si me corresponde desojo un blanco manzanillón. Si me quieres mucho, poquito, nada, tranquilo queda mi corazón. ¡Sentimiento sancavierino! ¡Sentimiento sancavierino! ¡Sentimiento sancavierino! ¡Sentimiento sancavierino! Muy, muy buenas tardes. Bienvenidos a nuestro nuevo programa, La Parrilla Cultural Dieciochera. Si ustedes creían que este año no íbamos a hacer nada imposible, aquí estamos de una u otra manera celebrando con ustedes nuestras hermosas Fiestas Patrias. Tenemos una gran variedad de actividades que vamos a estar realizando poco a poco. Dentro de ellas este programa, transmitido los días martes y sábado, así que durante todo el mes nos encontramos con lindas actividades. Por supuesto, nuestros agradecimientos para poder iniciar este maravilloso programa a nuestro querido Rodrigo Marín. Un beso grande, mi amor, y su cueca a la bandera, que se vio maravillosa, nuestra majestad. Así se inicia entonces este programa. ¿En qué consiste? Vamos a tener concursos, vamos a tener entrevistas, van a venir agrupaciones, vamos a poder conversar, vamos a poder disfrutar y vamos a aprender a comer rico. Vamos a aprender cómo se puede hacer un rico sándwich dieciochero, cómo hacer una parrilla dieciochera. Para ello tenemos dos invitados maravillosos. Un fuerte aplauso para ellos. Amigos, pasen. ¿Qué hacen por allá? Venga, venga para acá Ricardo, Javier. Hola Giselle, ¿cómo estás? Hola Giselle, ¿cómo estás? Muy bien, gracias. Me contaron que ustedes estaban secos, listos para la parrilla, que vamos a... Yo pensaba que les iban a entrevistar a nosotros nada más. No, pues ya... No teníamos nada de parrilla, ni siquiera íbamos parrilla. No, pero ¿cómo? Muchachos, a mí me dijeron que ustedes eran expertos en parrilla. ¿Ya? ¿Ok? ¿Ok? ¿Les doy un ratito? Padre, ¿cómo vas? ¿Qué vamos, Serbia? Con la pandemia, compadre, yo ya me gasté los dos permisos. Yo estoy igual, es la misma. Oye, ¿y si vamos de los cabros operaciones? Muy buena idea. ¿Pueden echar una manito, sí? ¿Y ahora sí? Sí, los doy un ratito, nosotros vamos y volvemos con la parrilla. ¿Te dices? Me parece. Gracias, nos vemos. Gracias, chau. Gracias, muchachos. Esa es la disposición del buen chileno, ahí, ¿ven? Listo los muchachos. Ellos nos van a enseñar todos los días tips distintos para comer rico en nuestras fiestas. Y tenemos un concurso maravilloso para que todos ustedes puedan participar. ¿En qué consiste? Payas. La mejor paya va a ganar. ¿Qué se va a llevar? Voy a llevar un set parrillero y también una gift card para que lo puedan ocupar en algún supermercado de nuestra ciudad. ¿Cómo lo hacemos? Enviamos el video al más 569-3198-3244. Les repito, más 569-3198-3244. Muchachos, va a aparecer aquí también en la pantalla. Esperemos que todas estas actividades sean maravillosas y bienvenido a nuestro nuevo programa Dieciochero. Hola amigos y amigas, estamos acá en el taller del Departamento de Operaciones de la Corporación de Cultura y Turismo para pedirle a nuestros colegas a ver si los pueden apoyar en la construcción de lo que va a ser la parrilla de nuestro programa. Vamos a ver si está Elía y va a estar el John también. Y ellos son muy achilladitos y ellos los pueden echar una manito para que este programa sea todo un éxito. Vamos, los invitamos. Ya estamos con nuestro colega Elías. Oye, compadre, sé que queríamos darles un favor bien grande. Lo que pasa es que tenemos que hacer el programa La Parrilla Cultural Dieciochera. Pero a mi amigo se le olvidó la parrilla. Detalle principal para nuestro programa. Pero queremos hacer un horno parrilla, compadre. No queremos esa parrilla, un tarro partió por la mitad con la parrilla con cuatro patas. No, compadre, un horno parrilla, que es la idea que tiene mi compadre acá. Y como yo le dije, Elía es a mi losito y él sabe, le pega el fierro, le pega la soldadura. Podemos hacer un horno parrilla, compadre, ¿no? ¿Los ayudáis en eso? No hay problema, empezamos. Ya, pues, amigos, los dejamos entonces con el tutorial de nuestro horno parrilla. Hoy aprenderemos a cómo construir un horno parrilla. Y así preparar para amasado casero o disfrutar de un rico asado en familia. Para eso necesitamos los siguientes materiales. Tambor de 200 litros. Pomel de 4 octavos. Perfil 15x15. Perfil 30x20. Laminado. Parrilla y pintura. Las herramientas a emplear son Máquina soldadora. Esmeril número 4 o 7. Taladro. Prensas. Regla de 50 centímetros. Y un plumón permanente. Antes de comenzar, debemos implementarnos con los elementos de protección personal. Como máscara soldadora, guantes y mascarilla. Lo primero es cortar o destapar la base del tambor. Con el esmeril y el disco número 7. Luego, deben sacar todos los excedentes de metal que queden en el tambor. A continuación, procederemos a lavar el tambor. Ojalá lo puedan hacer con una hidrolavadora, con el objetivo de sacar todos los restos que contenía el tambor. Ahora, buscaremos en el tarro una línea en su costado para que nos sirva de guía. Y en ella, posicionaremos la regla de 25 centímetros como centro. Y marcaremos cada extremo que posteriormente cortaremos para el horno. Después de realizar estas indicaciones, debemos volver a marcar el tarro, desde la base hacia el centro con 10 centímetros. Esto nos dará la guía, que finalmente nos servirá para hacer el agujero de este horno-barrilla. A la altura de estos 10 centímetros, volveremos a marcar el tarro desde la línea guía, con 15 centímetros por lado, quedando una especie de trapecio dibujado en el tambor. Posterior a esto, con el esmeril y el disco de 7 pulgadas, procederemos a cortar la figura recién realizada. Una vez hecho el corte, debemos quitar todo el exceso de metal, que quede en el tarro. Ahora, desde el borde de abajo del tambor, debemos marcar 4 centímetros hacia cada lado. Luego, desde la línea guía, debemos marcar 15 centímetros por lado. Estas marcas nos servirán para cortar la puerta de nuestro horno-barrilla. A continuación, debemos formar un rectángulo de 22 centímetros de alto, desde la línea anteriormente marcada. Volveremos a marcar nuestro tambor desde la primera línea, primero con 33 centímetros y luego con 54 centímetros, todo esto para volver a marcar un rectángulo de 40 centímetros, 20 centímetros por lado. Finalmente, nos quedaría algo como esto. Una vez terminada esta tarea, procederemos a cortar las puertas del horno-barrilla con el esmeril y el disco de 7 pulgadas. Ya finalizado el corte, soldaremos los pomel o bisagras, para que nos quede movible la puerta del horno. Ahora, utilizando el perfil de 30 por 20, comenzaremos a construir las patas de nuestro horno-barrilla, soldando una pequeña base al perfil y luego soldando esta estructura al tambor. En total, el horno-barrilla debe quedar con tres patas para que tenga un buen soporte. A continuación, la base del tambor que cortamos al inicio, nos servirá como bandeja, por lo que debemos introducirla al tambor, soldándola a la altura de la primera puerta. Después de esto, y con el perfil de 15 por 15, fabricaremos unas manillas para poner a ambos lados del tambor. Una vez hechas, las debemos soldar al horno-barrilla. La parrilla que irá sobre el horno debemos reforzarla con un fierro de construcción del número 8, además de fabricarle unas manillas del mismo material y soldarle tres patas de perfil 30 por 20, que nos den el soporte necesario para introducirlo al interior del tambor. Una vez terminado esto, nos quedaría la parrilla de esta forma. Y regresamos entonces nuestros muchachos que iniciaron ya con todo el proceso parrillero. Vamos a ir conociendo todos los programas, un poquito más de todo lo que ellos nos pueden mostrar, iniciando incluso con la creación de una maravillosa parrilla. Así que vamos a seguir con eso. Y lo prometido es deuda. Dijimos que íbamos a tener un programa cultural lleno de folclor, lleno de maravillas musicales. Y en esta es la oportunidad de entrevistar a don Enzo Baltazar, director de la agrupación Entre Danzas y Desierto. ¿Cómo está Enzo? Buenas tardes. Hola, Isolo, buenas tardes. Sí, pues bastante bien. Emocionado por estar acá en la televisión y hablando un poco de folclor, que es algo que nos motiva más en estas fechas. Más en estas fechas, en donde tuvimos que adecuarnos un poco, pero tenemos fiesta igual. Claro, claro, una fiesta media extraña va a ser, pero fiesta fin ya al cabo. Es diferente, correcto. Le agradecemos, queremos saber, conocer un poco más sobre su agrupación Entre Danzas y Desierto. ¿Cuántos años tienen ustedes? Bueno, nosotros fuimos fundados el día 9 de octubre del año 2016. Somos una agrupación bastante joven. Súper jóvenes. Sí, vamos a cumplir cuatro años este 2020. Y tenemos igual, vamos gateando, como te decías, entre bambalinas. Claro. Y tenemos las intenciones de caminar y correr, pero con alto cuidado. Muy bien. Poco a poco hay que disfrutarlo. Claro. ¿Y en qué rama de folclor ustedes se destacan, Dica? Bueno, nosotros, nuestros trabajos están enfocados a realizar folclor en la rama que va en la aplicación folclórica. Esto nos permite tomar las danzas tradicionales tal cual son y poderle hacer pequeñas modificaciones en contexto de, no sé, de vestuario, ¿cierto? Musicalización. Y eso para hacer algo más llamativo para la gente que nos ve, para el público. Hacer un folclor un poco distinto. Claro, claro. Mostrar folclor de manera diferente. Bueno, yo los conozco desde el tiempo que ustedes iniciaron. Tienen unas chiquillas maravillosas bailarinas que tienen ustedes. He tenido el agrado de compartir con ustedes y los felicito por su trabajo. Porque en realidad es un trabajo muy profesional y muy bello. Y yo creo que ya los pañales nos dejaron hace harto rato. Han avanzado harto y se felicita por eso. ¿Cuántos integrantes tenemos actualmente? Actualmente nosotros somos 16 personas. Y tenemos 4 personas que se han integrado este año. Pero, bueno, a raíz de toda esta situación no han podido enseñar con nosotros. Así que nos mantenemos los 16 y hay 10 mujeres y 6 varones. ¿Tienen una rama de edad? No, no, no. Nosotros, bueno, mi trabajo como yo soy el director, me gusta trabajar con variedad, cantidad de edades. En el rango etario, no sé, tenemos unos pequeños que empezaron con nosotros a los 14 años. Y una señora que ya está casi a cumplir los 60. Y se desempeñan bastante bien y todo muy bien. Tienen bastante acogida lo que nosotros hacemos con el público. O sea, el desarrollo en general del bailarín no importa la edad que usted... No, no, no importa. Mientras se mantenga bien físicamente y comprenda las coreografías y los movimientos, no hay ningún problema en eso. Yo sé que ustedes han salido a representarnos a otros lugares. ¿No se han quedado solo en Calama? Claro, hemos podido salir a mostrar nuestro trabajo fuera. Y, digamos, la gira más importante que tuvimos fue que nos hicieron una invitación del hermano de Celeste y Blanco de Argentina, de Salta. Un saludo le mando para ayudar. Un saludo allá a Argentina. Claro, sí. Y fuimos para allá, fue maravilloso. Mucha gente no tenía esa experiencia de vivir, de bailar y representar a tu país en el extranjero. Va gente de buenos compatriotas que están en el país, van a mirarte y se emocionan mucho por lo que ven. Fuimos esa vez acompañando, fuimos acompañados con el conjunto Calavalle. Y con la cual le hicimos buenas migas, somos muy buenos amigos con ellos. Eso es parte de lo que se puede vivir en el folclore, ¿cierto? Claro, claro. Un encuentro, imagínese llenar de folclora a esa gente que está afuera de nuestro país hace tantos años. Ustedes fueron a un encuentro, iban ustedes representando a Chile. ¿Habían otros países o solo el encuentro argentino-chilero? No, estaba Bolivia, sí, los hermanos bolivianos. Los hermanos bolivianos. Creo que se les cayó Paraguay. Ya. Un grupo invitado de Paraguay, pero no pudo ir. Mire, qué maravilloso todo lo que se ha hecho. Bueno, y este año, ¿qué hemos podido hacer los danzas y desiertos? Ah, bastante poquito. Me imagino. Sí, bastante poco. Todos los planes que nosotros teníamos proyectados para este año, quedan en nada. Teníamos nosotros proyectados hacer una gira igual, hacer trabajos novedosos y tratar de desarrollar un encuentro folclórico acá en la ciudad. Qué bello. Ya, pero bueno, con esta situación todo queda archivado en la carpeta, se sigue tratando en el plan de afinarlo un poquitito, pero con todas las ganas de cuando se vuelva un poco más la normalidad de aplicarlo. Bueno, imagínense, hay que seguir trabajando porque ya cuando podamos unirnos todos nuevamente, la cantidad de experiencias hermosas que vamos a tener va a ser en realidad muy bello. Le cuento. Estamos haciendo un concurso. Oh. De payas. De payas. Si así es, usted tiene una buena paya, invente una buenísima y participe con nosotros. Debe grabarla y enviarla por video a WhatsApp. Número más 569-3198-3244. Ahí puede enviar, participar. Chiquillos, los premios están buenísimos. Tenemos un set parrillero y una gift card para que ustedes puedan comprar en el supermercado que ustedes quieran y que puedan tener un buen asadito para este 18. Así que a participar todos, todos, todos están invitados. La mejor paya va a ganar en este Fiestas Patrias 2020. Muy especiales fiestas, Enzo. Sí, sí, muy especiales. Igual se agradece en todas estas instancias que ha creado la Corporación de Cultura y Turismo para poder mostrar este año el trabajo nuestro y yo creo que de varias agrupaciones que han sido como solamente repetir lo que teníamos encarretado. O sea, no se puede trabajar mucho. Es difícil volver a crear. Claro, pero nosotros ya con esta instancia es como retomar el alma otra vez. Después de una presentación, ¿cierto? Tú te llenas de alegría y eso es importante. Y eso a las personas les da felicidad, bueno, a los integrantes. Se siente bastante bien, claro. Correcto. Bueno, vamos a esperar un ratito que tengo unos maestros parrilleros por ahí. Me salieron expertos. Empezaron a crear una parrilla y así han ido avanzando, avanzando. Así que quiero ver en qué van ustedes, muchachos. Javier, Ricardo, ¿en qué van? Cuéntenmelo todo. Ya, compadre, acá está el horno parrilla terminado, compadre. Qué bonita, compadre. Una maravilla, una maravilla. No necesitas ir a comprar una a cualquier lado. Qué espectacular. ¿Y cuáles son los pasos a seguir ahora, compadre? Ahora es que curarla para mi, con Riqui. Me parece, pues, compadre, voy a buscar unos vinitos y unas cervecitas, ¿te parece? Oye, oye, Riqui, ¿dónde vas, viejo? A buscar el vinito para curarla. No, hay que prender el horno parrilla para quemarle todos los residuos que queden y poder hacer nuestro asado, nuestra rica empanada. Ya me había dado hace poco, compadre. Bueno, pero lo vamos a guardar para la otra oportunidad. Hagamos lo que tengo que hacer ahora nomás, que es curar la parrilla. Vamos a curar la parrilla. Vale, compadre, vamos. La parrilla es mi vida con sus porquillas. Primero tu cariño, mi idolatría. Y después mi pasión, mi vida de noche y vida. Déjame que te llame, mi vida la consentida. Oye, los chiquillos buenos que salieron. Ya tienen hasta curada la parrilla. Mire todo lo que se va a venir en los siguientes programas. Ya estamos en el primero. Y ellos, como buenos chilenos entusiastas, tienen ya todo preparado. Así que no se pueden perder los siguientes capítulos. Recuerden, aquí ellos son unos chefs profesionales. Les queda todo maravilloso. Y seguimos con nuestro amigo Enzo. Él es el director de la agrupación Entre Danzas y Desiertos. Y él nos está contando poco a poco. Vamos conociendo primero su agrupación. Y hoy queremos saber un poco qué es tema inevitable esta situación actual que estamos pasando nosotros. Conversábamos, como dijo usted, entre bambalinas. Y usted me contaba que aún así ustedes tienen grandes proyectos con todo este tema adaptándose a la situación actual. Quiero que me cuente un poco, primero, cómo han enfrentado ustedes este año este tema de la pandemia. Bueno, este año para todo ha sido triste, ¿cierto? Bastante triste, pero eso no nos puede detener. O sea, hay que entender que el COVID llegó para quedarse, ¿cierto? Y eso no nos puede permitir el no trabajar. El no trabajar sería nefasto para cualquier agrupación. Lo que hemos hecho es tratar de hacerlo, bueno, como han hecho todos, ensayos virtuales a través de las plataformas que nos está dando la tecnología. Una plataforma muy buena es Zoom, ¿cierto? Donde puede uno engrupar a varias agentes, pero uno no puede programar un ensayo. Yo creo que esta es una experiencia para todos. Un ensayo por Zoom y tiene problemas con la música, no se escucha, la gente del internet es más lento. Correcto, algunos se detienen. Se quedan pegados, ¿cierto? Es más complicado. Claro, y uno se levanta a la derecha y como se produce el efecto espejo, todo levanta a la izquierda. Y esas dificultades se han tenido. Correcto. Así que la mejor forma para realizar un ensayo encontré yo es grabar las secuencias por video o mandar los videos antiguos que uno puede tener de la coreografía, pedir que la persona lo desarrolle y después cuando uno hace el contacto con la persona, porque uno, no sé, programa una reunión por Zoom en dos horas, pero uno está media hora tratando de conectarse. Correcto. Y uno se escucha al audio y ahí uno pierde tiempo. Todas las dificultades. Claro, mejor cuando uno ya logra la conexión con la mayoría de las personas o con todas, sacar las dudas y poder verificar algo de lo que se pidió trabajar. O sea, ya pasa a ser de la pasión de cada bailarín el practicar, digamos, en su casa, en base a los videos que ustedes nos puedan mandar. Claro, claro. Para luego unir un trabajo completo. Claro, ahora lo que sí dificulta un poco es el tema de los desplazamientos, digamos, en escena, ¿cierto? Los cruces, los dibujos coreográficos grupales que se pueden hacer. Claro. Eso se dificulta bastante porque son de manera presenciales lo que se deben realizar. Uno les puede marcar la cancha, hacer un diseño coreográfico, pero después la teoría cambia cuando uno lo va a aplicar. Claro, es distinto a instalar. Pero lo importante, o sea, yo siento que la pasión por el folclor de ustedes los ha llevado a seguir trabajando. Igual, dentro de todo lo que nos pueda afectar. Claro. Y ahora para el futuro, ¿qué se les viene entre danza y desierto? Nosotros, como te decía yo, tenemos proyectado realizar un encuentro. Un encuentro en el cual la idea es que cuando una agrupación te invita a una ciudad, puede ser acá en Chile o en el extranjero, devolverle la mano, claro, traer esa agrupación y que ellos puedan mostrar su trabajo igual acá. Pero muchas veces para una agrupación sola es muy difícil hacer un evento. Es mucho trabajo. Es mucho trabajo. Y mi idea, y yo lo conversé con toda la gente y lo que está afectando era hacer invitaciones a otras agrupaciones, amigas, ¿cierto? Y que ellos igual puedan contactar gente afuera y traerlos, cosa que después ellos le devuelvan la mano también a la agrupación. A la agrupación. Claro. Y eso que se hace una cadena virtuosa, en la cual tú me invitas, yo te invito, yo muestro mi trabajo, yo te doy un escenario para que tú puedas mostrar el tuyo igual. Y al año siguiente se planifica y se van cambiando, cosa que sea con una red de contactos con agrupaciones que puedan trabajar de la misma forma. Y los bendecidos, el público que puede ver actuaciones maravillosas y folclor de otros lugares. Claro. Que aquí a Calama le gusta a la gente y nos hace harta falta. Claro, y lo otro que nos permite igual a las agrupaciones locales también proporcionar otro escenario más para que puedan mostrar su buen trabajo, que es importante. Es un muy buen proyecto. Claro. Cuente conmigo para animarlo, no hay problema. Ya, pues. Ahí estamos. Le voy a cobrar la palabra. No, no hay ningún problema. Ustedes saben, siempre presente. Claro. Me alegro mucho. El concepto que estábamos hablando, de parte artística. Usted me contaba de que en su creación maravillosa que usted está haciendo, está creando, adaptándose a las nuevas necesidades que tenemos hoy. Hablamos del distanciamiento social, hablamos de que ya tenemos que usar mascarilla y todo. Y usted está creando en torno a eso un estilo de folclore. Lo encontré maravilloso cuando me lo comentó. Claro, es diseñar una metodología que nos permite a nosotros, primero que nada, cumplir con todas estas acciones preventivas para evitar el COVID, que son el contacto estrecho, ¿cierto? De mantener la distancia de menos de un metro. Correcto. Sin protección. Y la idea es, bueno, eliminar pasos que sean de contacto muy estrecho, como el folclore nuestro no permite tanto contacto estrecho. Correcto. Como la salsa que uno baila abrazado, la bachata, ¿cierto? O sea, ya no podemos bailar vals. No, no se puede. Claro, más o menos, claro, quitar pasos de ese tipo, mantener el distanciamiento y si es con mascarilla, la mascarilla tiene que adecuarse al vestuario para que sea parte del vestuario. Acorde. Acorde, claro. Así como usted tiene su vestido floreado, su mascarilla floreado. Floreado. Ah, que le agafó con su vestido, claro. Claro, así es. Bueno, Enzo, yo le quiero agradecer mucho su tiempo, que usted haya querido participar con nosotros. Sabemos que estamos en un etapa un poco difícil, pero como floristas presentes no podemos dejar de celebrar nuestras fiestas y de la manera que se pueda lo estamos haciendo. Quiero agradecerle y entregarle muchas bendiciones a su agrupación, sobre todo a mis chicas. Un besito grande para ellas. Y vamos a ver el video maravilloso que nos grabaron las muchachas. Vamos de inmediato entonces, entre danza y desierto. Hoy representado por puras mujeres. Mírenla, maravilloso. Mírenla, maravilloso. En la montaña chilena, en la montaña chilena, la niña cordillera se está muriendo de pena. En la montaña chilena, en la montaña chilena, la niña cordillera se está muriendo de pena. En la montaña chilena, en la montaña chilena, la niña cordillera se está muriendo de pena. En la montaña chilena, en la montaña chilena, la niña cordillera se está muriendo de pena. En la montaña chilena, en la montaña chilena, la niña cordillera se está muriendo de pena. Giselle, vamos a enseñar a hacer de manera práctica un rico asado. Vamos a tener anticucho con nuestra mini master chef, Belén Rivera, si el programa del día del niño realizó una chocotorta, pero deliciosa. Ella nos va a preparar el anticucho infantil. Vamos a hacer un rico pan amasado. También vamos a tener empanadita. Vamos a enseñar cómo se hace la empanadita, cómo se hace el asado, cómo se prepara el anticucho. Así que vamos a estar. Imagínate cómo vamos a quedar. Oye, algo me dijeron que en esta parte culinaria, el Alto Loa se va a destacar. Esa va a ser una sorpresa. Tenemos invitados maravillosos de Alto Loa, artesanos, cocineros, una hortalicera de La Sana, Chiu Chiu. Van a venir a visitarnos en nuestro programa. Estamos muy contentos. O sea, tenemos hartas actividades. Bueno, maravilloso. Pueden mostrar, chiquillos, vean el maravilloso trabajo que realizaron. La vamos a pasar bien, vamos a comer rico. Oye, pero da sed, ¿por qué? Exactamente. ¿Ya ahí? Pero no, si tenemos una oficina, la distribuidora Puma, mira lo que nos regaló. No te puedo creer. Vinito, la chicha, el pipeño. Gracias a la distribuidora Puma, que dijo, no compadre, yo me pongo con el programa, así que vengan nomás. Un saludo gigante a don Ricardo Pomareda. Él fue el que... Exactamente. Bueno, todos saben que el terremoto es el trago preferido de muchos. Así que bienvenidos, acá vamos a estar. Bueno, muchachos, tenemos también una gran sorpresa con esta maravillosa parrilla. Así es. Y no somos solo nosotros. Ahora, nuestra directora de la Corporación de Cultura y Turismo nos va a comentar, sobre qué va a pasar con esta maravillosa parrilla. Un saludo grande para usted. Siga usted adelante. Cuéntenos, Evelyn Pizarro, en qué consiste esta actividad. Queridas familias de Calama, nuevamente la Corporación de Cultura y Turismo ha ideado una tremenda parrilla cultural para este 18 de septiembre. Entre esos está la actividad Concurso de la Fonda en tu Casa, donde como familia podrás armar una maravillosa fonda en tu hogar y poder participar para ganarte esta hermosa parrilla que fue hecha por nuestros propios funcionarios para que puedas hacer tu asado en el 18 de septiembre. Además de eso, tenemos muchas actividades que podrás encontrar a través de nuestras páginas web. Te invitamos a participar. Invita a tus amigos, a tu familia, a todos quienes quieran apoyarte con un like y así obtendremos entonces el primer lugar de este tremendo concurso de fiestas patrias. Y bueno, ya llegamos al final de este, tu primer programa, la parrilla cultural 18era. Les agradecemos habernos acompañado y recuerden los maravillosos concursos que tenemos para poder celebrar nuestras fiestas patrias. Primero, su paya, no lo olvides, mándale al WhatsApp más 569-3198-3244 y además la fonda en tu casa. Tenemos parrilla, carbón, gifcar, un set parrillero, todo el asado para usted en su casa. ¿Cómo lo hacemos? Mándenos su foto, concurso arroba calamacultural.cl. Esperamos vernos en el próximo programa. Que estén muy bien, un abrazo bien fuerte. No me tires con rosa, a la balaba que tiene espina. Tírame con violeta, a la balaba que son más finas. No me tires con rosa, a la balaba que tiene espina. ¿Qué son más finas? Sí. No me tires con rosa, a la balaba que tiene espina. Gracias.